En el episodio de hoy de Uruguay Fishing. Vamos a hacer una pesquita a las Toscas, vamos a hacer una ultrapasada por las Toscas, a ver cómo les va. Ahora estoy yendo a buscar al tío Walter, que ya hemos compartido varios campamentos juntos, lo vamos a ir a buscar y después vamos a ir a buscar a Aquiles y ahí vamos retomando y supuestamente van unos amigos más por allá, así que nos vamos a encontrar una barrita linda ahí. Hay un poco de viento y sabemos que cuando hay viento te complica porque te saca el plomo para afuera, pero bueno, vamos a intentar de todas formas a ver si podemos dar otra vez con la escorvina o con algunas burriquetas lindas. Y bueno, como siempre, con fe, dejando todo en la cancha hasta lo último, si no pescamos nada, bueno, está. Pero lo importante es estar ahí, tomar un mate y compartir con amigos y después con la familia también. Vamos a ir a buscar la mejor opción. Así que bueno, ya vamos manejando por ahí y bueno, le vamos a ir mostrando la imagen. Así que bueno, vamos arriba gente. Y acá llegamos a las Toscas, la verdad que el día está precioso como pueden ver, pero hay un viento que está insoportable. Así que ya la veíamos venir, que hoy se nos va a complicar con el tema del viento. Vamos a mirar cómo está el panorama. Ahí veíamos que estaban bajando unos pescadores, así que ya se ven las olas. Pero bueno, como sabemos que acá no va a andar la cosa, nos vamos a ir a un lugar un poco más resguardado. Nos vamos para el Solís Grande. Así que bueno, seguimos nuestro camino. El Solís Grande, un lugar donde está sonando que han salido algunas estamberas. Y bueno, venimos acá todo el equipo de Uruguay Fishing a probar suerte. Así que vamos con todo. ¿Con qué estaba clavando en Posacaña? Mostrá ahí, mostrá. ¿Con qué? Sí señor, una maceta va a clavar en Posacaña. Hay que agotar los recursos acá buscando en la tambera. Bueno, tenemos varios pescadores ahí. Y tenemos a... ¿Qué es lo Mario? A ver si saca hoy. ¿Cuántos metros quieren que tire? Que va a ser grabado el tiro, obviamente. Tira lo necesario, Nico. No te calentes porque va a pasar para el otro lado. Ah, ya habías puesto a grabar. Me lo diste y ya habías puesto a grabar. Más abajo, Nico. Más abajo, Nico. ¿Está pronto? Más abajo, Nico. A ver, vamos a hacer el carretel primero como está cargado. Porque así van a ver los... ¿Qué va a ser? Los 60 metros que voy a estar tirando hoy. Jajaja. Acá Nico va a hacer un tiro de casi 300 metros. ¿De cuánto? 300. 300. 300 metros. 300 es uno. Ahora sí que quedamos todos bien cruzados. 300 es uno. 300 es uno. Bueno. Vamos a ajustar. Y así como nos va quedando nuestras cañas tiradas. Ahí tengo la mía. Y bueno. Cayendo la tarde. Y vamos a ver si aparece el pique. Bueno. Les voy a enseñar a armar la línea a este... Especimen. Miren quién llegó. El pescador dorado de salto. Ahora le vamos a dejar el videito acá en el costado de arriba cuando pescó el dorado. ¿Te acordás o no? Le vi todo en la foto, en la foto, en la foto. ¿Y hoy? Hoy venís por la tamera. Hoy venís por la tamera. Hoy venís por la tamera. Jajaja. Jajaja. Bueno gente. Tuvimos un toque acá en la caña de Nicolás. Justo fue a hacer un mandado de Nico. Ahí está agarrado. No tiene pinta de tamera igual, ¿no? Alguien hay costaña, Nico. Alguien hay costaña. Alguien hay costaña, Nico. Oye. Bueno. Salió una burra. Primera burriqueta. No, no voy a grabar porque fui al super a comprar alimentos para toda mi gente acá. Y mi caña picó. ¿Qué pasó? Contame, relatame. Estaba Kevin armando la línea ahí. Si. Y de repente sentimos la chicharra y bueno, cuando quisimos ver. ¿Y viste Kevin? La burra. La burra. Una linda burriqueta. Bueno. Muy bien. Linda burra. Linda burra. Así que empezaron a salir. Bueno. Resulta que sale a hacer los mandados y termine pescando. Jajaja. Así que bueno. No sé. Suele suceder. Ah, sí. ¿Tenés alguna palabra para decirle? La verdad, Nico. ¿Qué? ¿Qué? No me digas que la sacaste vos con mi caña. Soy un buen pescador. Jajaja. Bueno. Le voy a mostrar. La burriqueta que sacó Kevin con mi caña es mía. ¿Cuál? Mi caña pescando. Y justo me fui a hacer los mandados y se me fue la burriqueta. Y bueno. La vamos a mostrar. La verdad que linda. Ojalá que se den algunas otras, ¿no? Sí, vamos arriba. La verdad que linda. Algún filetino que otro. Nosotros vamos a llegar para comer. Así que bueno. Seguimos. Le vamos a mostrar. Porque no le habíamos mostrado cuando le mostramos el video. El premio para el pescador de salto. ¿Te acuerdas cuando pescó el dorado que le mostré hoy? Bueno. Este es el premio. Merecido. Algunas palabras. Muchas gracias. Hoy vine a pescar de nuevo. Por la vanta. Hoy vine a pescar de nuevo. Hoy vine a pescar de nuevo. Hoy vine a pescar de nuevo por la tambera. Hoy vine a pescar de nuevo por la tambera. Bueno. Ojalá que se dé. Felicitaciones como siempre. Qué pescador este. Vamos arriba. Está preparando el... El expeditivo. Cortado con fanta. Acá tenemos el termo lleno. Ahí lleno que recién lo llenamos. Vamos. Llegó la hora de alimentarse. No se peco más nada que solo eso. Así que bueno. Vamos a comer. Un poquito de mayonesa ahí adentro. Que ni se ve. Pero seguimos para las tocas. Así que bueno. Bueno gente. Ahí tenemos todo el implemento. Tenemos la burra. Que la trajimos ahí. Después la vamos a filetear en casa. Hay mucho viento para grabar. La verdad que... Pero bueno. Acá tenemos para hacer los primeros tiros. Volvimos a las tocas. Como les digo nuevamente. Disculpen el viento. Pero... Está re picado. Y bueno. Pero vamos a hacer los tiros. A ver si tenemos suerte. Así que bueno. Vamos arriba. Ahí está. Sí. Sí señor. Sí señor. Horrisa. Arrancó culito. ¿Dónde está? Bueno, perdió un pique recién, casi piso una caña. Te da como tiembla del frío, mirá. Está loco. El hombre viene y pesca siempre. Pero, gente, ahí viene el Nico con Corvina. Es Corvina. Otra carbonera. Bueno, vamos Nico, ¿eh? Venía buscando. Venía buscando, Nico. Venía buscando otro rato ya. Ahí está, mirá. Venía, venía. Venía. Venía, venía, venía. Venía, venía. Venía, 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 venía. Venía, venía. Venía, venía. Venía, venía. Felicito. Bueno, muchas gracias. Felicito. Vamos arriba. Eso es lo que va saliendo. Dos corvinitas. Muy riqueta. Muy riqueta. Ahí tenemos. Y por las dudas, si se hace la viva, nos tomamos un paisal y agarramos la maceta. Ay, ay, ay. Y bueno, acá seguimos pescando. Allí se puede ver apenas mi caña. Acá. Acá tenemos la lavanda. Acá seguimos. Gastoncito que va a tirar ahí. Y bueno, por ahora, esperando nomás. Y acá tenemos algunos de los pescados fileteados. Sacamos algunas milanesas ahí para comer en familia después. Así que bueno, como siempre, gracias a todos por seguirnos y nos vemos en la próxima.